Yo siempre gato lo que me gano A mi no me gusta ahorrarme nada Porque mañana que yo me muera Otro va a gozar de mi dinero Porque mañana que yo me muera Otro va a gozar de mi dinero Será mi hijo, será mi hermano Será mi cuñado o mi sobrino A lo mejor será mi compadre Pero no pienso dejarle nada A lo mejor será mi compadre Pero no pienso dejarle nada Hay que gozar Hay que reír Porque la vida se va a acabar Hay que cantar Hay que gozar Porque mañana tal vez no hay Hay que gozar Hay mucha gente que nunca gasta Pensando siempre en tener dinero Ante millones es un pecado Amisionar lo que no te ha dado Todo el que vive economizando No goza nunca de tu trabajo Llega el día cuando se muere Otro comienza a gastarlo todo Hay que gozar Hay que gozar Hay que reír Porque la vida se va a acabar Hay que gozar Hay que cantar Porque mañana tal vez no hay Hay que gozar Hay que reír Porque la vida se va a acabar Hay que gozar Hay que gozar Hay que cantar Porque mañana tal vez no hay Porque mañana tal vez no hay Porque mañana tal vez no hay